Te saludo a la comunidad Buyo y en este video tenemos el agrado de estar entrevistando a uno de los usuarios y youtubers de la plataforma en español de Steemit. Concentrado, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, ¿cómo estás? Perfectamente, justamente queremos empezar a hacer este tipo de entrevistas con gente que domine algún tema. Y como ya había conversado anteriores veces contigo, se nota que tienes una gran experiencia en lo que sería el mundo de las criptomonedas y específicamente en la plataforma de Steemit. ¿Nos puedes contar un poquito más o menos para la gente que no conozca? Ah, bueno, pues hay muchas personas que se preguntan, ¿no? ¿Qué es Steemit? Y Steemit.com es una red social basada en una cadena de bloques similar a la de Bitcoin. La cadena de bloques se llama Steam. Cuando los usuarios dan un like, un me gusta, también conocido como Upvote, están ayudando a distribuir las recompensas que son repartidas a diario entre los autores. Steemit nos permite ganar dinero real en criptomonedas solo por compartir nuestras ideas, como lo haríamos en otras redes sociales. Lo maravilloso del asunto es que cuando das un voto eso no te cuesta nada y sin embargo estás ayudando a los otros porque tus votos equivalen a dinero a pesar de no salir de tu bolsillo. La página de Steemit.com es de las más populares del mundo, por eso hay una demanda por obtener la moneda que puede servir para promocionarse en el sistema. Esa demanda es la que da valor a las monedas que podemos ganar en Steemit y de ahí sale el dinero. Perfectamente. ¿Tú más o menos cuánto tiempo llevas en Steemit? En Steemit tengo desde junio del 2016. Primero creé una cuenta en inglés como para probarlo y ya en español tengo unos 7, 8 meses publicando. Y ahorita si vamos directamente a un poquito a indagar, ¿no? Porque en estos últimos meses se podría decir que hubo una actualización bastante estética en la plataforma. ¿Crees que eso afectó en algo al precio de Steemit? Bueno, al principio vimos el precio bajar con el cambio de apariencia. También varios usuarios expresaron no estar contentos con el cambio mientras a otros terminó gustándoles. Pero fundamentalmente nada ha cambiado en Steemit, solo la forma en la que luce y creo que por eso hemos visto el precio recuperarse pronto después. Es importante recordar que cuando ocurrió el cambio de logo y colores en la página se estaba llevando a cabo la conferencia de SteemFest en Portugal, que ahora se ha vuelto un evento anual. Y creo que la negativa del precio también pudo haberse debido a la expectativa de cambios quizá más significativos a ser anunciados durante la conferencia. Pero en general los cambios son pocos, ¿no? Solamente un cambio de apariencia más que nada. Claro. En este caso nosotros tenemos identificado que en Steemit hay tres monedas que me explicabas, que es el Steem, el Steem Dollar y el Steem Power. ¿Nos podrías declarar las diferencias que hay entre estas monedas y en la plataforma? Sí, es. Mucha gente se confunde con esto. Yo voy a tratar de explicarlo lo más simple que pueda, ¿no? En Steemit.com solo te pagan con dos monedas. Esas son el Steem Power y los dólares de Steem. La tercera moneda es Steem, que surge como resultado de retirar los fondos colaterizados del Steem Power. Me explico. Tanto el Steem como el Steem Power son líquidos. Eso significa que tu balance en estas monedas puede ser retirado enseguida. Sin embargo, el Steem Power es otro cuento, ya que representa la influencia del voto de cada usuario. Para fomentar el voto consciente, votar por las mejores publicaciones, las que puedan beneficiar más Steemit, el Steem Power no es dinero líquido, sino más bien una aseguranza tipo inversión a mediano o largo plazo. Como el Steem Power no se puede retirar enseguida, eso hace que los usuarios lo piensen bien al momento de votar. Porque si con sus votos causan que el precio de Steem baje, podrían sufrir en tanto la moneda pierde valor, ya que el dinero congelado en Steem Power toma algunas semanas para ser convertido a Steem en un proceso conocido como Power Down. Por último, los dólares de Steem responden a una reserva en dólares estadounidenses y su valor fluctúa cerca del valor del dólar. Creo que la razón por la cual se implementa este formato de los dólares de Steem es para simplificar el cálculo que tienen que hacer los usuarios para saber cuánto dinero tienen. Simplemente piensan en los dólares de Steem como dólares. Y en resumen, Steemit te paga en Steem dólares, los cuales puedes retirar enseguida. Te pagan también en Steem Power. Aunque no puedes retirar tan rápido, le da poder a tus votos. Y si decides retirar tu Steem Power, entonces estarías recibiendo Steem a través de unas cuantas semanas. Y el Steem sí lo puedes retirar enseguida. Perfecto. Como tú ya tienes experiencia en esta plataforma, ¿nos podrías dar unas recomendaciones para tener una mejor experiencia en lo que es generación de contenido? Igual los títulos, las etiquetas, los hipervínculos, las fuentes y todo eso. Sí, claro. Los títulos tan expresivos, tan descriptivos como sea posible, el buen uso de las etiquetas es muy importante. Hay que asegurarse de elegir las etiquetas más relevantes y usar la etiqueta Spanish si se publica en este idioma. También resulta más atractivo para los usuarios el contenido que contiene imágenes. Yo recomiendo colgar por lo menos una imagen en cada publicación. También no es bien visto utilizar el material de otro. Por eso si vas a usar una imagen que no creaste, es importante especificar la fuente original de la imagen e igual con el texto. Los usuarios de Internet hoy en día no quieren leer mucho. Hay que hacer el proceso algo más digerible para los mismos, ¿no? Y por eso yo recomiendo hacer párrafos cortos, dejar espacio entre los mismos, jugar con el tamaño de las letras y hacer buen uso de las imágenes para mantener la atención del lector. Es de suma importancia para conseguir atención en Internet y también dar atención a otros. No es buen hábito simplemente publicar y desconectarse. Luego de publicar, puedes tomar algo de tiempo para comentar en las publicaciones de otros, socializar, que es el punto de una red social. Ya, y otra recomendación de qué usuarios tendríamos que seguir nosotros como iniciados en esta plataforma. Guau, pero eso ya depende del gusto. El usuario que no deben dejar de seguir se llama Coincentado. Eso es C-O-I-N-C-N-T-R-A-D-O. Pero ya más en serio, lo que les recomiendo es seguir a las personas que publiquen contenido de su interés personal. Si están buscando usuarios que expliquen Steamed o dedicados al asunto de las cadenas de bloques, también está una chica que usa el nombre de Bitcoin Route y otra es Ana Gilarsky. También hay otros, unos grupos de curación, quizá un tanto controversiales, que se supone ayuden a los autores hispanos. La cuenta de Cooperación y Cervantes, eso es Cooperación y Cervantes, me vienen a la cabeza de repente. Si ya es arte lo que buscan consumir, podría recomendar a Soy José Luis. Y así por el estilo, hay usuarios de todo tipo y para los gustos están los colores, ¿no? Y también una aplicación derivada del blockchain de Steam es de YouTube. ¿Nos podrías explicar un poquito así para entrar como al tema? Bueno, D-Tube se basa en la misma cadena de bloques de Steam. Y básicamente lo que te permite es publicar videos que van a parar como la misma fuente de la que se alimenta Steamed. Entonces, de la misma forma en que los usuarios pueden votar por tu publicación en Steamed, pueden votar por tus videos en D-Tube y de esa forma agregarte. Te estarían entonces dando dinero de la misma forma. Es un sistema nuevo, creo que tiene algunos dos meses en uso, así que todavía está en desarrollo. Pero está muy bueno, se gana bien dentro de lo que vengo observando. Y eso es como en respuesta quizá a los problemas de monetización de YouTube. ¿Ves? Los usuarios allí se quejan de que ganan menos cada día. O sea, encima, cuando tú publicas tanto en Steamed como en D-Tube, todo eso es libre de censura. Nadie lo puede borrar. Entonces, esa es una característica que no la hay en plataformas como YouTube, por ejemplo. Claro. Como tal, uno de los temas más frecuentados de cuando hablamos de la plataforma Steamed es ¿cuánto tiempo le tendría que dedicar esto para que fuera como una profesión común, como para ganar una ganancia residual más o menos? Bueno, eso depende de dónde tú vives en el mundo, porque el costo de la vida cambia de país a país. Entonces, yo recomendaría que la gente invierta por lo menos media hora cuando está comenzando al día, ¿no? No hay límite de tantas publicaciones puedes subir. Se recomiendan cuatro así máximo al día, pero en realidad no hay máximo. Puedes publicar diez o cien, ¿no? No importa. Lo importante es dedicarle tiempo persistentemente, ¿no? Publicar hoy y después la semana que viene publicar y después el mes que viene, ¿no? Tratar de publicar diario, porque en Steamed tú cobras a los siete días de que haces la publicación. Entonces, si quieres cobrar a diario, tienes que publicar a diario. Y nada, es persistencia lo que hace falta. Yo personalmente le dedico a Steamed quizá una hora diaria, dos horas, pero la mayor parte de ese tiempo es investigando, porque hay una cantidad de información y contenido bueno que me sirve a mí en el día a día, ¿no? Entonces, me paso mucho tiempo leyendo y votando, así ya escribiendo quizá media hora al día o menos. Y espero, pues, hacerlo con más regularidad con el tiempo, pero ya eso depende de la necesidad de cada usuario y, pues, ¿no? El tiempo con el que cuenta. Y el panorama para el futuro de la plataforma Steam, ¿tienes alguna perspectiva, alguna noticia que no sea de conocimiento, más o menos público? Bueno, justo hoy se publicó una noticia que trata de la siguiente actualización, el siguiente hard fork, el número 20, el cual están llamando Velocity. Y se planea agilizar el proceso de verificación, no verificación, de registro. Ahora mismo, cuando te haces cuenta en Steamed, puede que pasen unas horas y hasta días antes de que aprueben tu petición, porque eso lo están haciendo manualmente para evitar abusos de que un robot haga cien cuentas en un minuto, por ejemplo. Entonces, eso hay que agilizarlo para poder, pues, traer a más personas más rápido, ¿no? Para que la plataforma pueda crecer más rápido. Y Velocity, que se planea para principios del 2018, esto es lo que planea traer a la mesa. También, esa actualización Velocity está abierta a sugerencias. Y el equipo de Steamed.com está pidiendo que los usuarios se pronuncien. A ver qué les gustaría ver y cambiar en la plataforma de Steamed. Entonces, utilizando la etiqueta Roadmap 2018, eso es R-O... R-O... R-O-A-D-M-E-P... ¡Wow! Se me fue eso. Es, es... ¡Wow! Se me fue así, full de repente, ¿no? Es R-O-A-D-M-E-P, ¿no? Roadmap 2018. Y si utilizan esa etiqueta, entonces, los desarrolladores de Steamed van a estar prestando atención a, pues, las sugerencias que tengas, ¿no? A ver qué se puede cambiar, Steamed está en constante desarrollo, todavía estamos en versión beta, entonces, hay tiempo para moldear esta plataforma de Steamed e incluso la cadena de bloques de Steamed de la forma en que uno considera es mejor. R-O-A-D-M-E-P, ¿claro? R-O-A-D-M-E-P, ¿claro? R-O-A-D-M-E-P, ¿claro? R-O-A-D-M-E-P, ¿dentro ya hablando, no como usuario, sino como inversionista en criptomonedas, ¿crees que la fluctuación del precio de Steamed se mantenga en el precio de entre $1.50 y $0.90 centavos? R-O-O-C, ¿crees que a futuro pueda cotizar a más o menos? R-O-A-D-M-E-P, es posible y hasta probable que comience a cotizar mejor y te explico por qué. Es que cada vez que tú publicas en Steamed, tú estás dejando un rastro de información que quizá más adelante otra persona quiera buscar. Entonces, ya cuando hablamos de asuntos, por ejemplo, de criptomonedas, Steamed es una potencia, ¿no? Hay muchas personas comentando y publicando al respecto. Entonces, por ejemplo, en tanto el asunto de las criptomonedas se vaya volviendo más conocido, habrán personas que tendrán preguntas al respecto. Y cuando tú buscas en Google estas cosas, entonces te aparecen enlaces a Steamed. Entonces, las personas, los usuarios de Steamed están creando redes y están creando, pues, ¿cómo te digo? Es como un conglomerado de información que en algún momento los usuarios van a buscar y se van a encontrar con Steamed y luego entran a la página y ven que las personas no solamente están ganando dinero, sino que llevan años ganando dinero. Pero es una tecnología ya probada, Steamed, la cadena de bloques de Steamed es la que tiene más actividad de todas. Más que Bitcoin, más que Ethereum, más que Dash, todas las cadenas de bloques que existen al momento. Y apenas tiene poco más de un año, tiene año y medio, algo así. Entonces, comenzamos muy bien. El único aspecto que puede hacer que el precio quizás no suba tan estrepitosamente como hemos visto con otras monedas es el hecho de que Steamed, la cadena de bloques, no tiene un límite de producción de bloques. Entonces, no es como si, por ejemplo, con Bitcoin tú llegas a 21 millones de Bitcoin y ya no se producen más. En Steamed sí se siguen produciendo bloques y por esa razón yo no espero que veamos una subida de precio tan fuerte. Por ejemplo, dígase a Steam, un Steam vale mil dólares, por ejemplo. Pero yo sí creo que podríamos ver a Steam valiendo quizás 10 dólares y hasta más. Entonces, es algo a considerar y pues nada, no se sabe qué va a pasar en el futuro. Pero yo lo que sí veo es que es muy fácil de usar la plataforma. Una persona no tiene que saber qué es una criptomoneda o qué es Bitcoin o ni siquiera que se usan criptomonedas en Steam para usar la plataforma. Es simplemente una red social y un usuario se registra, comienza a publicar lo mismo que publicaría, por ejemplo, en WordPress o en Facebook. Y de repente ve un centavo y refresca la página y ve dos centavos y la vuelve a refrescar y ve un dólar. Entonces, tú tienes una vida entera publicando en Facebook, por ejemplo, y no te han dado nada. Y de repente llegas a esta página y ya te das pues la oportunidad de soñar. ¡Wow! Me puedo dedicar a esto. Puedo dedicarme a hacer contenido, a hacer videos y ponerlos acá. A hacer chistes, ¿no? Y ponerlos acá, poemas, canciones, lo que sea, ¿no? Entonces, es una plataforma bastante flexible y por eso yo pienso que vamos a seguir viendo un valor, este, pues, mayor. Vamos a ver cómo el precio sube a través del tiempo en tanto el contenido siga siendo creado, dejando atrás, pues, un rastro, ¿no? Que otros usuarios más adelante van a encontrar. Claro. Creo que eso sería todo. Entonces, para resumir, tienen que seguir a Coincentrado en la plataforma Steemit. Igual en YouTube tiene su propio canal que a detalle te explica cómo funciona la plataforma. Estás muy interesado. Igual agradecerte a ti, Coincentrado, por darnos un poco de tu tiempo. Gracias a ti por tenerme en tu canal. Ojalá y hablemos pronto de nuevo. Ya, listo. Muchas gracias.